Hola emprendedor, emprendedora, espero que estés muy bien y muchas gracias por estar aquí hoy porque el método que te voy a decir sé con el corazón que te va a dar resultados porque muchos de ustedes que ya lo están utilizando hace cuatro meses que subí el primer vídeo de este método que es completamente gratuito y que te va a permitir a ti generar ingresos extra por hacer labores simplemente sencillas como las que vas a ver a continuación te quiero decir que este método está aprobado, tengo los comprobantes de pago trabajados no vamos a meter las ganancias de referidos porque no, te voy a mostrar el primer pago que recibí que fue sin referidos porque obviamente para mostrarles a ustedes el pago el primero tuve que trabajarlo que fue de 6 dólares y ya de ahí en adelante obviamente los ingresos pueden ser más porque si tú invitas a tu primo a tu prima tú vas a generar el 5% de lo que esa persona genera, así que fíjate que van a ganar los dos no es nada de que si lo invitas entonces recibes un bono, no, aquí ganas si esa persona gana eso es lo que me gusta de esta empresa en este sistema te quiero decir que es válida para todos los países y eso es algo muy bueno porque muchos en Venezuela me dicen Fito yo no puedo trabajar esta aplicación aquí, yo no puedo trabajar esta página aquí y la verdad me da a veces mucha tristeza de que no les pueda funcionar vamos a ser completamente transparente como en todos los vídeos a decirte más o menos el proceso que tienes que hacer, proceso de registro, la manera en la que recibimos los pagos cómo retirar y cómo trabajarle, así que esto se va a desarrollar en el transcurso de este vídeo y lo único que te voy a decir es que prestes muchísima atención al vídeo sé que te va a encantar, sé que te va a gustar, así que vamos a poner la intro del canal y comenzamos con el vídeo pero espera, antes te quiero decir que me creé una cuenta en TikTok así que puedes seguirme en TikTok, se van a estar regalando 6 dólares que vas a tener que quedarte hasta el final del vídeo para saber qué es lo que hay que hacer sabiendo esto, ahora sí, comencemos con este vídeo bueno amigos y amigas, ya estoy ahorita en la plataforma que es una plataforma que he utilizado hace muchos meses y he hecho varios retiros de las actividades que se realizan sin embargo ya ustedes muchos la están utilizando algunos le están sacando provecho pero tal vez no conocen las nuevas actualizaciones y es por eso que he decidido hacer este vídeo para informar a los nuevos suscriptores del canal de este excelente método y también para decirles ciertas actualizaciones que ha hecho la página de Saori como ves, Saori es el primer buscador que te paga y te paga a Paypal, te paga tu cuenta de Paypal ahorita te voy a mostrar los comprobantes de pago que sé que es lo primero que quieres ver voy a ingresar aquí a mi cuenta de Paypal y te voy a mostrar en los movimientos mi querido amigo o amiga los pagos que me ha hecho a mí esta empresa vamos entonces a buscar movimientos y vamos a mostrarte los comprobantes de pago que es lo primero que debemos mostrar para que las personas vean y digan sí señor, si está pagando la empresa entonces vamos a mostrarte acá la empresa se llama vamos a buscar Saori vamos a buscar Saori a ver que comprobante nos está saliendo por acá como ven aquí tengo el comprobante Saori, aquí dice pago saldo Saori esto fue hace 6 días el 23 de noviembre y aquí dice Operating System Marketing SL es la propietaria de esta empresa Saori y aquí me aparece pago saldo de Saori 19,93 dólares entonces estuvo muy bueno aquí tenemos el comprobante de pago esto no en ningún pantallazo esta es la propia cuenta de Paypal hay que ser transparente en los resultados que estamos mostrando bueno muy bien ya sabiendo eso vamos a hablarte ahora sí cómo tú puedes ganar dinero con esta empresa no quiero que te vayas del video quiero que quédate por favor y mira el paso a paso para que tú puedas ver cómo es que tú vas a generar ingresos y posteriormente cómo solicitamos nosotros un retiro a nuestra cuenta de Paypal vale te puedes registrar en el enlace que vas a encontrar en la descripción si así lo deseas recuerda que si tú te registras con ese enlace pues te convertirías en un afiliado de mí ok un afiliado mío aquí Ertien nos llama embajadores a los que invitamos a otras personas pero tú estás en la libertad de escogerme a mí o escoger mi enlace o de escoger otro enlace vale eso es tu decisión yo pues me gusta advertírtelo y decirte que si tú lo haces te conviertes en un afiliado y por las vistas tuyas también yo genero una comisión bien vamos ya sabiendo eso vamos ahora sí a mostrarte mi querido amigo cómo funciona Saori cuando ya tú te he registrado que aquí aparezca tu panel ok aquí te aparece el saldo aparece embajadores todo esto de aquí te aparece toda esta publicidad aquí no hemos empezado a ganar absolutamente nada y esa es una de las actualizaciones que quería comentarte porque anteriormente tú ganabas con nomás ver este video que se está reproduciendo aquí pero ya no ahora por ejemplo tú puedes buscar supongamos que tú estás haciendo una tarea o cualquier otra cosa supongamos que tú quieres buscarte qué diría yo vamos a buscar pantalones listo y buscamos esta palabra y cuando tú la busques obviamente que tú ya la estés utilizando en el buscador de Saori a ti te van a dar los resultados los resultados van a aparecer aquí en esta parte de acá este ladito como ves aquí aparecen los resultados pues buscar web imágenes o videos y aquí vas a encontrar el resultado ok si tú quieres visitar solamente le das clic y visitas esa página pero ¿dónde ganamos nosotros dinero? vea acá en la parte de la derecha es más todos estos anuncios por los cuales nos pagan así que hay que permitirlos aquí en la parte de la derecha nos aparecen visitas remuneradas es decir a nosotros por hacer esta visita nos van a pagar esto de aquí esta cantidad en euros entonces le damos un clic esperamos a que nos lleven directamente a esa página ok ahora mira lo que aparece en Saori puedes visitar todas las páginas web que quieras no hay límite para recibir el dinero es imprescindible haber iniciado sesión en Saori o sea ya iniciamos sesión porque aquí aparece mi nombre ok dice en cuanto termines de visitar la página web la cantidad se sumará tu salve automáticamente además cada visita hecha será un pago diferente cantidad de recibir listo le aplicamos el captcha esperamos a que salga un chulito una palomita dime como lo dicen allá en tu país aquí en Colombia le hicimos un chulito vale en otras partes le dicen una palomita un pajarito aquí nos dice que marquemos donde hay bicicletas así que nos vamos a enfrascar en marcar las bicicletas le damos verificar se puso el captcha y le vamos a dar aquí en aceptar nos va a llevar inmediatamente mi querido amigo a la página web que estamos visitando presta mucha atención a esta partecita ok para que ti te pueda sumar el dinero te pueda sumar el saldo entonces fíjate aquí nos llevó nos ha llevado inmediatamente mi querido amigo a esta sección vea aquí nos llevó nos llevó a esta página hay que esperar ok hay que esperar recuerda que tú tienes que esperar más o menos unos 10 segundos aquí vea vamos mirando vamos checando lo bueno de esto es que fíjate que te pone un anuncio relacionado a lo que tú estabas buscando vale entonces ya eso es algo eso es algo muy chévere algo muy bueno por ese lado vale bien entonces aquí vamos viendo y listo solamente tenemos que esperar un poquitico más un poquitico más y le damos en cerrar listo eso nos habrá salido a nosotros querido amigo así es que tú puedes ir haciendo yo te recomiendo por ejemplo que cuando tú lo hagas cuando tú busques cualquier término siempre busques términos diferentes porque a medida que busques un término diferente te van a salir más anuncios más páginas para visitar como tú puedes ver aquí están si tú buscas comida te salen más anuncios si buscas esto te salen más anuncios si buscas ropa te salen más anuncios si buscas zapatos te salen anuncios diferentes entonces como ves las páginas las visitas son ilimitadas entonces te voy a recomendar le damos nuevamente le damos un clic para visitar la página y ir ganando céntimos de euro recuerda que son ilimitadas aquí nuevamente te aparece le damos en aceptar inmediatamente nos va a aparecer a nosotros el buscador de Saori y por acá pues obviamente nos va a aparecer esta pestaña le damos a aceptar vamos a esperar a que nos lleve porque no nos ha aparecido tengo el internet un poco lento ok y vamos a ir haciendo el captcha recordemos el captcha lo hacemos y ahí es donde vamos a ir sumando mis amigos esta cantidad te voy a decir y me gusta ser sincero aquí estos no te puedo decir que vas a sacar mucho dinero que vas a sacar 200, 100 dólares no pero si tú eres un poco constante puedes sacarte una cantidad siempre considerable que sé que a muchos le puede servir vamos a darle clic en las imágenes de las motocicletas muy bien y le damos en verificar esperamos a que nos salga el chulito y nuevamente le damos en aceptar ok vamos a esperar un momentico le damos en aceptar y inmediatamente acá nos va a llevar nuevamente al buscador de Saori se va a actualizar la página cuando esta página se actualiza ya eso quiere decir querido amigo de que en pocas palabras ya a ti se te ha acreditado el dinero mira que aquí me aparece ahora este sitio web le damos y mira que por mirarlo recuerda que tienes que mirarlo de principio hasta fin de principio hasta fin y duras más o menos unos 10 segundos viendo el sitio y listo así se te acredita el dinero ok el dinero esa es la manera en la que ganamos aquí dinero en Saori pero hay otras maneras porque no solamente por visitar páginas si te has llegado a esta parte del video quiero que por favor lo escribas en los comentarios déjalo ahí abajito en la cajita de comentarios y di que has llegado hasta este punto del video porque vamos a organizar algo con todos aquellos que se queden en el video que miren bien el video tenemos otra manera de ganar que es mucho mejor paga y es videos remunerados que está este de aquí que si tú le das un clic querido amigo te va a llevar a una página donde hay que ver un video y mira que acá nos pagan mucho más muchos céntimos más hay que esperar que nos aparezca el captcha resolvemos el captcha ahorita te muestro esa es otra de las maneras ok en las cuales tú puedes ganar dinero querido amigo ok bien entonces vamos a hacerlo le damos en aceptar y vamos a esperar a que nos aparezca este video que debemos ver ok aquí está el video esperamos a que nos aparezca acá el conteo de los minutos que se nos actualice y le vamos a reproducir el video dura 2 minutos 35 lo vamos a ver si tú quieres te puedes poner hacer otra cosa en el celular por ejemplo yo ahorita voy a ponerme a revisar aquí tiktok por cierto te quiero decir que si no me has seguido en tiktok vaya a serlo hermano que estamos empezando en tiktok y vamos a hacer ciertas cosas muy chéveres por allá regalitos también vale te puedes buscar como fito díaz fito díaz arroba fito díaz vale bueno el video aquí está el video aún está empezó muy bien acaba hay que esperar panel de usuario de saori ok aquí te aparece las páginas visitadas mira aquí ya me acreditaron esos 7 céntimos de la página que visité como te das cuenta aquí ya me lo acreditaron y si tú le das acá donde dice pagos te voy a mostrar otra vez los pagos que yo he recibido pagos de 18 de 8 de 7 de 8 de 7 y de 3 con 89 euros y aquí están las fechas respectivas la empresa ya es bastante antigua es muy buena por ese lado para retirar solamente le damos donde dice retirar crédito y aquí te pide si tienes una cuenta bancaria la puedes hacer por cuenta bancaria o lo puedes hacer por tu cuenta de paypal aquí vas y le das aquí cuenta de paypal y lo guardas ok yo en este caso selecciono paypal muy chévere este ha sido un método muy bacano mira que aquí me aparece que ya me debitaron y listo muy bien espero que te haya gustado este video nos vemos en un próximo video hasta la próxima crack